A ver, acá. Creo que acá va a tener mejor la señal. Acá. ¿Qué tal acá? Es que está como que no se conecta. ¿Aquí sí me oyen? Ahora sí, María, manda mi invitación. Es que no me oye María. María. Creo que lo voy a tener que hacer desde acá porque el sol me está calentando mucho el teléfono. A ver, María, ahora sí, mándame otra vez. Dale, mándame. Manda. Manda. Creo que aquí sí hay buena señal aquí. Ya. ¿Ya me lo mandaste? ¿Dónde? Dice Javier. Ah, aquí está. Ya te lo vi, ya lo vi. María Bernal, ya. ¿Ya me oyes? ¿Ahora sí me oyes? Ay, ahora sí. Ahora sí te escucho. Bueno. Ay, ya. Más, va. No perdamos. Ven. Ven, ahora sí les vamos a cantar. Bueno. Ahora sí, ahora sí les vamos a cantar. Este sencillo que sacamos juntos, que se llama desde cero. Y la verdad es que fue una catarsis y como que en estos momentos es también bueno para, para estarlo recordando. No, ni yo a ti, pero dicen que sí se escucha, ¿no? ¿Tú no nos oyes? ¿Nos oyen? ¿Nos pueden decir si se oye? ¿Escuchan? ¿Ustedes nos escuchan o no? Sí. Hola, Moni. ¿Se oye o no se oye? ¿Pueden decir? Mariel Lozano. ¿Nos escuchan ustedes o no? ¿Alguien en el chat puede decir si nos escucha? No te escucho. Ah, bueno, Karen nos está diciendo que no nos escucha. Karen no nos escucha, pero los demás. ¿Pero los demás? La gente sí nos escucha. Karen, tú no nos escuchas. Ajá. No. No escucha el de Karen. Recupera. Karen, les cantaremos. Les cantamos. Ok, ahí vamos. A ver. Voy a dar un besote a todos mis amigos de Argentina. Que amo a Argentina. Ya quiero ir para allá.